hola que tal yo soy maxi tunin y estamos tal donde lo dejamos en el capítulo anterior en este objetivo vamos a buscar el alma ay cuidado me caigo oh por dios vamos a buscar el alma y vamos a meterla en esta cápsula azul así como lo hicimos en el gameplay anterior con la verde saben esto está que no entiendo acá que voy a hacer a ver por dios max piensa un salto hasta allá creo que es lo correcto oh my god bien 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 vamos tómalo oh bien vamos subimos perfecto habilidad de pull en que momento te volviste tan hábil listo creo que aquí tengo que bajar por acá perfecto miren miren esa caída tan fuerte oh my god bajemos acá es correcto y vamos continuamos oh muerte bueno tenemos punto de control miren la muerte está allá si la ven hola ya voy ya voy espérame tómalo o bien 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 tómalo he mejorado mucho en esto de los saltos saben porque al principio era muy malo demasiado malo se me dificultó mucho y esto está como todo extraño acá a ver qué es esto hey pilas no escondan las cosas vamos oh wow mira uy no 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 creo que no no debo hacer eso lo que no debo mira 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 oh yeah listo no se dieron cuenta los demás no se ha dado cuenta o vamos a aprovecharnos son muy lentos son muy lentos ah ya ya se dieron cuenta toma esto para ti y esto y toma esto perfecto a ver a ver a ver que me dispara tómalo tómalo oh listo oh ya 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 perfecto vamos 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 tómalo listo galleticas oh my god llegaron muchos llegaron con escudo me gusta cuando están con muchos escudos porque son más fuertes y me demoro mucho tiempo en destruirlos es que miren voy a coger uno por uno voy a ir detrás de ti ven 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 allá ya ya te acabé oh wow me gusta así oh espere hay uno como que este este es oh my god esta cámara está muy loca listo 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 perfecto perfecto vamos súper bien hasta el momento vamos genial diría yo miren todos llegaron más por acá como de vista pensar con mucha acción es así agradable saben hasta el momento a las 8 de la mañana aquí en mi país y me haya levantado con mucha actitud tómalo oh my god los pueden matar ojo 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 me teletransporto me falta tan solo un tiro ay no quiero que lo hagan ay no oh my god recuperate rápido oh que bien oh que bien me faltaba tan solo un golpe uy uy ya alcancé a huir fue súper fue súper oh wow 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 pilas 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 oh que montón hay acá que pasa con ustedes no sean así conmigo wow perfecto oh vamos acá vamos acá oh todo malo perfecto oh wow de pull que habilidad que habilidad has adquirido has adquirido has adquirido una habilidad total ahora no sé dónde está la muerte ah mire voy a continuar por acá ah no 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 max por favor max busquemos ah mira oh my god que hacías acá jaja deberías ir al médico para que te vea eso bueno y que cuál es el otro paso acá oh míralos estaban acá todos y yo en el otro lado los estaba buscando chicos op tómalo bien 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 giro 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 oh yeah excelente vamos por acá vamos tómalo esta arma es wow 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 tómalo 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 wow wow perfecto o me están tirando granadas quién es el cobarde ah espera espera espérame un poco uy no te imaginabas eso por esta oscuridad no está muy oscuro saltamos tomalo ohhhh tomalo tomalo ooohHHHH ohIDS aooooo míralo eso, que pensabas uƠk está genial esto está genial, está genial! ojo que aquí estaba! tómalo ojo que aquí estaba un granad, tómalo otoop perfecto lo puedo coger por acá hay no miren no se puede Por aquí toca ¡Ay! ¡Bien! Pensabas que me había olvidado de ti ¡Uy, guau! ¡Miren ese barco! De cerca esa embarcación ¿Qué haremos? ¿Una lancha? ¡Ah, es la muerte! ¡Hola! Espérame, subo ¡Oh! Al parecer ahí hay un romance muy grande entre ellos dos ¡Guau! La muerte le tocó las partes íntimas a Deadpool Yo vi, lo noté, guau A ver, ¿qué pasa? ¿Que no me dejan interactuar? ¡Oh, Dios mío! ¡Julio! 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 Están esperando por tu llegada Pero debes proveer tu valor Debes pasar el test Listo, listo Debo pasar una prueba Listo, mi amor Voy a esperar todo lo que tú me digas Pero Necesito que... ¡Ay! Cuidado ¡Oh, guau! ¡Casi muero! Necesito que me desincreso Alguna de estas puertas Que me expliques hacia dónde debo continuar ¡Ah, mira! Ya noté, ya noté hacia dónde debo ir Pero Creo que con un salto ¡Ah! ¡No! ¡Oh, guau! Sé que debo llegar allá, pero ¿Habrá otro camino? ¿O será por acá? ¿Vamos a hacer el último intento por acá? ¡Hazlo bien, Deadpool! ¡Hazlo bien! ¡Oh, guau! ¡Lo hiciste bien! ¡Hazlo bien, Deadpool! ¡Cierra por acá! Vamos a ver qué hay No sé si me estoy... ¡Ah, no, 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 no! Creo que lo estoy haciendo bien ¡Oh, guau! Me estaban aconsejando un poco, al parecer Eso está muy loco porque Ni me dieron nada, pero me aconsejaron ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¿Qué pasó? ¿Me volví más pequeño? ¡Oh, soy más pequeño! ¡Oh, ahora soy gigante! ¿Qué es esto? ¡Uy, guau! No puedo caminar tan fuerte Si vieron, puedo... ¡Ah, mira, mira, mira! Para esto es que debo ser gigante ¡Correcto! Lo hice intencionalmente No me había fijado Pero voy a volver a mi tamaño Voy a hacerlo suave Porque puedo tumbar todo ¡Vamos, suave! Bueno, este no es mi tamaño, pero... Es preferible este que el gigante Para poder pasar... ¡Ah, al igual lo necesito Para poder ingresar acá! ¡Oh, qué sitio es este tan! ¡Guau, qué pasó! O sea... Quedan dos pruebas ¿Eso era una prueba? ¡Oh, my God! Vamos por acá A ver si por acá está la otra prueba ¡Tan, tan, taran, tan! Estamos haciendo pruebas ¡Tan, tan, taran, tan! Perfecto Miramos hacia arriba No, allá no hay nada ¡And! O sea... ¿Tenía que venir acá Solo a destapar esos cofres? ¡Guau! No lo creo ¡Uy! Al parecer sí ¿Sería que puedo llegar hasta allá? ¡Ay, bien! ¡Es por acá! ¡Qué bien! ¡Qué súper! Acá está ¡Acá está The Pulio! ¡Piedra, papel, papel o tijera ¡Tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Papel! ¡Oh, qué bien! ¡Oso de ninja! ¡Eeeh! ¡Ninja! ¡Ah, no! ¡Oso! ¡Nada! ¡Vaquero! ¡Bien hecho! ¡Eeeh! ¡Piedra! ¡No! ¡Cucaracha! ¡Armagedón! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡La última siempre! ¡Le gana a humano! ¡El elefante! ¡Oh, Dios mío! ¡Le gana a hielo! ¡El fuego! ¡Ay, qué gracioso! ¡Oh, ya pasé otra prueba! ¡Qué genial! Vamos a buscar la última prueba ¡Uy, no sé si me caigo! Mejor me voy bajando con cuidado ¡Ay, cuidado! ¡El poder es un loco! Y sí La última prueba ¿Dónde estará? ¿Será en alguna de estas dos puertas? ¡Vamos! ¡Busquemos! Tomémonos el tiempo Para hacerlo bien ¡Ah, mira! Esta es una Pero esta es otra ¿Ustedes creen que esta es otra? ¡Wow! Por acá no había venido Esta es la que falta ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Hazlo bien, Deadpool! ¿Qué sucede? ¡Tómalo! ¡Ay, no! No sé si la distancia es muy larga Pero se frena un poco el personaje ¡Ah, qué bien! Esta vez lo hiciste bien A veces... ¡Ah, mira! Si era acá ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Deadpulio! ¡Deadpulio! ¡A leer la mente! ¡Bueno, Deadpoolio! ¡El número es! Las tetas ¿Qué? El elefante no entiende el viaje plátano O quizás no O quizás no ¿Qué es eso? ¡El pulio! ¡Vamos, el pulio! Una más difícil del pulio ¡Oh, guau! Estuvo más fácil Bueno, al parecer lo hemos hecho muy bien ¡Ay, no, no, no! ¡No te caigas! Bueno, esperen Y creo que debo coger impulso ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Hola, muerte! ¡Ya voy! ¡Hola, muerte! ¿Será que acá llego hasta donde la muerte? ¡Ay, Max! ¡Hazlo! ¡Hazlo, Max! ¡Oh, qué bien! ¡Hola! ¡Oh, qué bien! ¡Hemos rescatado! ¡Ah, miren! ¡Me pusieron lo del pulio! ¡Guau! ¡Tenemos punto de control! ¡Oh, mira, mira! ¡Acá están en problemas! Volvimos a la acción Volvimos a la acción ¡Acá está mi amigo! ¡Pero lo he conseguido, amigo! ¡He logrado traer conocida del pulio, amigo! ¡Ay! ¡Tómalo! ¡Perfecto! ¡Tómalo! ¡Te escondas! ¡Te escondas, cobarde! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Aquí la disparas! ¡Seas loco! ¡Oye! ¡Aquí la disparas! ¡Ah, mira! ¡Estás peleando solo! ¡Y te ayudo! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Tómalo! ¡Oh, guau! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Oh, me salvé! ¡Qué bien! No me fijo por dónde camino No me fijaba ¡Uy, uy! ¡Qué fuerte es! ¡Qué fuerte es! ¡Oh, bien! ¡Qué fuerte! ¡Pero lo he destruido! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Tú! ¡Toma tú! ¡Toma! ¡Guau! ¡Acá había mucho desorden! ¡Qué desorden! Amigo, lleguemos a calmar esto ¡Uy! ¡Miren ese! ¡Está dando mi amigo! ¡Está todo loco! ¡Listo, mi amigo! ¡Hemos ido calmando esto! ¡Un poco! ¡Toma! 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 ¡Esta arma no es muy fuerte! No sé si ya podría hacerle las mejorías a esta arma porque cuando quedo con ella ¡Uy! ¡Miren este! ¡Miren este! ¡Oh! ¡Perfecto! Vamos a hacer rápidamente la mejoría de esta arma ¡Listo! ¡Y listo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se podía hacer muchas mejorías! ¡Mira! ¡Y de a dos! ¡Perfecto! ¡Guau! Me he gastado todo me he gastado todo pero he ido mejorando las armas poco a poco porque las utilizo todas bueno no todas utilizo como tres pero esas tres son las que he mejorado ¡Ja ja! Y ahora sí vamos a devolver esto devolvemos esto a su lugar ¡Ay despolio! ¿Queda un espíritu muerte? ¡Claro que sí! ¿Queda un espíritu muerte? ¡Mira este! ¡Vamos! ¡Bueno muerte! ¿Y dónde es esa? ¿Dónde es esa puerta? ¡Oh my God! ¡Miren dónde va! ¡Esa puerta está muy lejos! ¡Oh my God! ¡Espérame muerte! ¿Cómo te fuiste para allá? ¡Esa puerta está muy lejos! ¡Esa puerta está! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oye no morí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh my God! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay Deadpool! ¡Eres lo máximo! No yo soy máximo yo soy maxi a ver tú eres Deadpool ¡Ay! ¡Wow! ¡Mira! Llegué a un salto donde tenía que hacerlo ¡Ay! ¡Esa vez lo voy a hacer bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh my God! ¡Qué genial! ¡Oh yeah! ¡Qué genial! ¡Hola muerte! ¿Qué me traes acá? ¡Vámonos! Y este es nuestro siguiente punto de control vamos a pausar esto un poco y bueno chicos y chicas espero les haya gustado el video pero en un poco si les gustó no olviden darle like y si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete al canal no me queda más que agradecerles por toda la ayuda que me brindan recuerden que soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video chau chau ¡Nos vemos! Chau! chau